Hace unos momentos una fuerte movilización por parte de Protección Civil se registró en la carretera hacia General Terán, donde por una aparente falla mecánica una unidad de fuerza civil marcada con el número 1218FC se envolvió en llamas. Gracias a la pronta respuesta por parte de los elementos se logró estabilizar la situación sofocando el siniestro que consumió en un 60% la unidad. Afortunadamente, los oficiales lograron salir a tiempo del vehículo descartando así personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal!